Hola Buenas noches Estamos aquí de camino grabando porque es un poquito más fácil para nosotros y estos días han sido un poquito difíciles ya que todos ustedes saben que nosotros por lo menos vivimos en Puerto Rico y tras el paso del huracán María pues no tenemos energía no tenemos mucho internet no tenemos muchas de las facilidades y pues nada por poco no podemos hacer el video pero disculpen los pollos Mi nombre es Fabiola y él es mi esposo Julio, Julio Ortiz yo soy la hermana de Mr. Chris y hoy venimos a traer una pequeña reflexión este que pues yo puse en mi corazón y la quiero compartir con mi esposo tengo una palabra que se encuentra en Mateo 6 voy a buscarla rapidito dice es uno de mis versículos favoritos y siempre la tengo presente que Dios me habla cada vez que la leo me habla de manera diferente dice esta es la versión traducción actual es en Mateo 6 25 al 34 dice no vivan pensando en que van a comer que van a beber o que ropa se van a poner la vida consiste la vida no consiste solamente en comer ni Dios creó al cuerpo solo para que lo visten miren los pajaritos que vuelan por el aire ellos no siembran ni cosechan ni guardan semillas en graneros sin embargo Dios, el Padre que está en el cielo les da todo lo que necesitan y ustedes son más importantes que ellos creen ustedes que por preocuparse vivirán un día más aprendan de las flores que están en el campo ellas no trabajan para hacerse sus vestidos sin embargo les aseguro que ni el Rey Salomón se vistió tan bien como ellas aunque tuvo muchas riquezas si Dios hace tan hermosas a las flores que viven tan poco tiempo acaso no era más por ustedes veo que todavía no han aprendido a confiar en Dios ya no se preocupen por lo que van a comer o lo que van a beber o por la ropa que se van a poner solo los que no conocen a Dios se preocupan por eso ustedes tienen como Padre a Dios que está en el cielo y Él sabe lo que ustedes necesitan lo más importante es que reconozcan a Dios como único Rey y que hagan lo que Él les pide Dios le dará a su tiempo todo lo que necesiten así que no se preocupen por lo que pasará mañana ya tendrán tiempo para eso recuerden que ya tenemos bastante con los problemas de cada día esta es una palabra y es una de mis versículos favoritas porque a través de esta palabra el Señor me ha hablado muchas veces cuando nos encontramos en situaciones difíciles cuando decimos cómo vamos a pagar la renta de la casa cómo vamos a pagar la compra se nos dañe el carro de la nada cómo vamos a pagarlo en estos días hemos vivido un poco momentos difíciles en cuanto a la luz no tenemos luz la comida pues gracias a Dios Dios ha suplido en todo en todo en todo y ahí tú te das cuenta cuando tú escuchas a otras personas que se las ha hecho tan difícil conseguir comida o conseguir gasolina o muchas cosas lo perdieron todo y ahí tú te das cuenta que Dios siempre cumple sus promesas cuando nosotros nos casamos nosotros llevamos dos años de matrimonio cuando nosotros nos casamos llevamos mucho tiempo ya de novio ya de novio ocho años ocho años de novio este y Dios nos respaldó en todo momento aunque no teníamos los súper trabajos aunque no teníamos la súper casa los súper carros Dios siempre ha provisto en todo momento y ahí es cuando tú te das cuenta que el Señor hace las cosas bien este y en nuestro matrimonio no solamente bien muestran también su gloria su poder se manifiestan en medio de nuestras debilidades de nuestras dificultades ahí cuando vemos el plan del Señor correr y fluir naturalmente y nosotros tenemos que tener nuestra confianza en el Señor a pesar de que pues no tenemos neveras no tenemos para guardar carne todo enlatado este que más tapones ahí en todos lados tenemos que esperar para todos hay que ser pacientes creo que esto es un proceso para este para todo el pueblo puertorriqueño que está estacionado aquí en la isla es ser pacientes sabe este siempre estamos acostumbrados al método del fast food todo todo rápido todo instantáneo el microondas este y creo que o sea Pablo decía retener lo bueno y desechar lo malo y tenemos que retener todo esto bueno que retenemos aprender a ser pacientes aprender a depender del Señor a aprender el que más que podamos aprender de toda esta crisis que Dios suple siempre porque aunque a veces veamos que no hay nada en la cena Dios de una manera u otra siempre suple exacto nunca nos ha faltado nada Dios utiliza mucha gente que a veces tú no piensas que van a salir o que piensan que te van a llamar para extenderte la ayuda y Dios se manifiesta de diferentes maneras donde tú menos piensas que del Señor va a sacar algo bueno, sacar algo brutal y algo que nosotros hemos experimentado es un Dios de sorpresa Dios nos da muchas sorpresas y somos bienaventurados somos bienaventurados en ser bendecidos en medio de esta crisis en medio de esta de aferrar nuestra fe al Señor no es que sabes somos una persona totalmente ahí se lo dejamos todo el Señor sabes la fe sin obra es muerta creemos en nosotros que tenemos que dar nuestro 50% y el Señor pone su 50% este nosotros somos personas de fe porque nosotros decidimos creer así al Señor y hemos visto el fruto de creerle al Señor somos personas trabajadores somos personas jóvenes que nos traemos hijos aunque no planes todo su debido tiempo en el perfecto tiempo del Señor pero que hemos aprendido a a también depender uno de los otros sabes yo sin Fabiola no puedo vivir ella sin mi sabes una carne solo a los ojos y hemos aprendido a poder sobrellevarnos a través de esta situación este y lo que decía la palabra del Señor es bien claro sabes nosotros siempre estamos pensando en el día de mañana y todavía no hemos acabado el día de hoy sabes una cosa a la vez merece a mi vida una cosa a la vez y si te toca vivir el día de hoy que sea lo mejor que pueda estar en el día de hoy sabes y y no solamente escuchar la palabra del Señor sino ser hacedores de la palabra eh cuando sea el momento de ejecutar eh de callarnos y escuchar la voz la voz del Señor hay que hacerlo hay que callarnos en medio de una situación hay que hacer silencio hay que simplemente quedarnos quietos y reconocer que Jehová es Dios de que el Señor es el creador como el Salmo 23 Jehová es nuestro pastor Jehová es mi pastor y nada me faltará el lugar el lugar a dedicados pastos nos hará descansar confortará mi alma me guiará por sendas de justicia por amor a su nombre aunque ande yo vaya de sombra y de muerte no temeré mal alguno este y por ahí seguimos por ir para abajo citando un montón de palabras que las sabemos de memoria y como de costumbres ah y que son refrescantes para este tipo de situaciones lo que pasa es que tenemos que aprender a vivir la palabra no que no la sepamos de memoria tenemos que aprender a vivir estos son los momentos que nosotros tenemos que ejecutar la palabra del Señor en esta situación exacto y no criticar no este señalar no sacar dedos sino ejecutar realmente la palabra del Señor y vivirla vivirla en este tiempo y vamos a cerrar con este último versículo que Fabiola va a leer y dice algo más que quiero decir y en este momento mira si tienes tu mamá este cerca si tienes a tu esposo si tienes a tus amigos mira vamos a compartir ese momento y ese momento que tengamos que no estamos haciendo nada vamos a compartir vamos a hablar por lo menos nosotros este aprovechamos bastante el tiempo pues cuando salimos de los trabajos y aprovechamos ese tiempo y hablamos cómo fue tu día mi amor este qué pasó hoy qué hiciste qué no hiciste y si él se siente algún momento frustrado dar esa palabra de ánimo porque el matrimonio es algo bien hermoso bien bonito se comparten muchas cosas y hay que aprender a divertirse y a pasar el momento y que Dios siempre va a estar ahí siempre con nosotros y esta es una palabra que me gusta mucho también y dice es en Job Dios hiere pero cura la herida Dios golpea pero alivia el dolor una una y otra vez vendrá a ayudarte y aunque estés en graves peligros no dejará que nadie te dañe en tiempos de hambre no dejará que tú mueras en tiempos de guerra no dejará que te maten eh lo dejo con esa palabra y nada vamos a tener una mente positiva y vivir la palabra de Dios y vivir confiado y vivir el día a día vivir el día a día porque si nos ponemos a vivir de aquí a tres semanas de aquí a a un mes este en estos momentos donde nosotros estamos viviendo pues no es una realidad así que este vamos a vivir confiados vamos a pasar el momento vamos a disfrutar vamos a compartir con nuestra pareja este vamos a poder compartir con con la palabra del Señor este y nada espero que sea una palabra de bendición es algo muy sencillo que viene de nuestros corazones así que tengan buenas noches y nos vemos pronto bye bye y nos vemos en el próximo video y nos vemos en el próximo video